A continuación, los invitamos a disfrutar de un tema musical, campana en la noche, interpretado por Pilar Serri en la voz, Maximiliano Ribota y Jerónimo Tamayo en guitarra, Ámbar Salina en bajo, Clara Sintes Davene en teclado y Matías Raca en batería, todos ellos estudiantes del nivel secundario de nuestra escuela, dirigido por el profesor Gabriel Gómez. ¡Gracias! 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 Y tú que al fin, tufrí con toda su vida Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas de la noche, pero no tiene la gloria Esperar, de esperar, de volver a que ella vuelva Y tú que al fin, tufrí con toda su vida Y tú que al fin, tufrí con toda su vida Y te quito, y te quito, y te quito Y yo no, 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 no Muchísimas gracias. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de las Varillas y a la directora del establecimiento a subir al escenario para hacer entrega del Acta de Declaración de Interés Municipal al 50 aniversario del nivel superior de nuestra institución. Asunto 50 aniversarios del nivel superior de la Escuela Normal Superior de Almacio Bérez Arfiel visto que en el año 1974 abre sus puertas y comienza a funcionar el nivel superior de la Escuela Normal Superior de Almacio Bérez Arfiel y considerando que su primera carrera fue el profesorado para la enseñanza primaria que contó con 33 alumnas y 8 docentes que según detalle el libro Crónica de una Pasión Educativa entre sus impulsores se destacan Don Luis Morelli y Don José Nieto con uno como iniciador del proyecto de formación de nivel superior y el otro a cargo de la etapa de la consolidación de crecimiento del mismo que a lo largo de estos 50 años se ha variado y actualizado la oferta educativa de formación de nivel superior atendiendo a las demandas de formación de la población local como una de las vastas zonas de influencia recibiendo una gran cantidad de estudiantes de localidades vecinas incluso de la provincia de Santa Fe de gestión estatal este instituto tiene como objetivo principal brindar una educación de calidad a sus estudiantes para que puedan desempeñarse de manera efectiva en su rol como docentes o profesionales técnicos de diversos ámbitos laborales que en el marco de estos 50 años este instituto de educación superior ha permitido que centenares de jóvenes y adultos encuentren un espacio que les brinda la posibilidad de acceder a una educación de formación de calidad en aras de construir y desarrollar su proyecto profesional con amplias posibilidades de inserción laboral que el equipo directivo, el personal docente y no docentes junto a los estudiantes de esta querida institución educativa de maestría de calidad abraza la educación pública, gratuita y de calidad desde los principios de la igualdad de oportunidades a los fines de garantizar el derecho a la educación para todos que son estas instituciones educativas las que han forjado el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y resulta menester reconocer tantos años de trabajo esfuerzo, progreso, innovación, inclusión y actualización en pos de la educación como una de las más nobles herramientas de liberación de los individuos y de progreso para la comunidad de las varillas constituyéndose en la actualidad un polo educativo de referencia en la región por todo lo expuesto el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de las Varillas resuelve, artículo 1 declárese de interés municipal el 50º aniversario del nivel superior de la Escuela Formal Superior de Almacio Vélez Arfiel artículo 2 entregue esa copia de la presente a las autoridades de la institución artículo 3 de forma ¡Aplausos! 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 Invitamos ahora al Señor Intendente de la Ciudad Mauro Daniele al Señor Director General de Educación Superior Profesor y Licenciado Ariel Cecchini al Señor Inspector Zona 3 Profesor y Licenciado Ernesto Olmedo a la Directora de nuestra Escuela Normal Superior Talmacio Benizarje Profesor y Licenciada Aola Bertorello a la Ex-Directora Profesora Mirta Bozzo y a los estudiantes egresados Adriana Gisela Bustos y Leonardo Daniel Lanzetti a proceder a la entrega de la placa que conmemora los 50 años del nivel superior de nuestro instituto mientras se procede a la entrega de la placa se leerá el texto del mismo La placa recita 1974-2024 celebramos medio siglo de dedicación a la educación superior a directivos, docentes y estudiantes vaya nuestro reconocimiento en el 50º aniversario del nivel superior de la Escuela Normal Superior de Almacio Benizarje Por otra parte, en nombre de la Escuela Normal Superior de Almacio Benizarje y de toda la comunidad educativa expresamos nuestro más sincero agradecimiento por la entrega de una placa conmemorativa en ocasión del 50º aniversario de nuestra querida Escuela al señor al señor general de educación superior profesor y licenciado Mariel Sechino al inspector superior y profesor y licenciado Ernesto Olmedo Además, la cooperativa de energía eléctrica y otros servicios públicos de las varillas limitadas a través de sus representantes Eliana Bercelli y Florencia Rodríguez harán entrega de un presente a nuestra querida Escuela Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias!